¡Pa! 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 Soy incapaz de evitar mirar tu cara al pasar Yo te quisiera contar lo que siento Si te pudiera abrazar verías con claridad Que no te pienso soltar ni un momento Si eres mi renacimiento, mi tiempo, un invento Que se ha forjado libre a fuego lento La que me hace pensar en un futuro condicional La que condiciona mi tristeza y felicidad Eres mi aliento, mi último intento ¿Quién sabe ese arrepentimiento y debilitamiento? Eres mi punto de partida, una mentira que no quiera mi sinceridad No sé lo que quiero, no sé lo que tengo No sé lo que puedo hacer cuando tú no estás No sé lo que quiero, no sé lo que tengo No sé lo que puedo hacer cuando tú no estás No sé lo que quiero, no sé lo que tengo No sé lo que puedo hacer cuando tú no estás No puedo, no puedo perderme en tu mirada No puedo, no puedo mirar de frente tu cara y decirte a los ojos que no pierdo nada Que tengo la mente desordenada, busco un estupefaciente para que no despiertes Y así pueda tenerte con mi alma Gracias por ver el video